Surya, marca holística de velas, inciensos, joyería y rituales, presenta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Hoy, como cada jueves, tenemos una historia, un testimonio divino, así que de verdad quédense en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. Hoy quiero presentarles a Isadora F. Ella es directora y fundadora de Dharma, que es un centro de rehabilitación de adicciones para mujeres. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Tania. Gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de tenerte aquí y la verdad es que, Isadora, a través de este podcast, a través de estas plataformas, buscamos inspirar de alguna manera. Y la verdad es que una muy querida amiga me platicó tu historia, tu testimonio, y me encantaría escuchar básicamente cómo fue, qué es para poder inspirar y si se puede poder ayudar a las demás personas de alguna manera. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Isadora. El eje transversal de esta historia es que yo soy una persona adicta en recuperación. Digo, antes de estar en recuperación fui una adicta activa. Yo recibí mucho apoyo por parte de mi familia. Esto ya hace un montón de años. Catorce, hace catorce, cuando empecé a dar entrevistas eran once. Wow. Este, hace catorce años yo fui ingresada a una institución de rehabilitación, que ya no existe, porque presenté síntomas muy agudos, nítidos y contundentes de una adicción. Dentro de todo lo que ocurrió en esta, que fue mi experiencia como mujer en recuperación, yo recuerdo en aquellos años haber volteado a ver el cielo mientras estaba en una palapa recibiendo una terapia grupal y decir yo algún día voy a hacer algo así. Me acuerdo que mi padrino, padrino es un argot que se utiliza en los doce pasos para referirse a un consejero, me dijo primero lo primero, compañera, y tenía razón. Y nueve años después se pudo cristalizar esta intención de trabajar de manera la manera más responsable posible y con la academia correspondiente y con el bagaje ahora sí suficiente en los procesos de recuperación de adicciones de hombres y de mujeres. Nada más que la institución en la que yo trabajo da tratamiento exclusivo para mujeres. Razón por la cual nos hemos enfocado en aprovechar el hecho de que son mujeres para poner atención en asuntos que sí son exclusivos del proceso de la mujer, de cómo se construye y se puede deconstruir todo aquello que es la génesis de una enfermedad emocional. Yo padezco de una enfermedad de las emociones que tuvo como síntoma principal una adicción. Pero el 99.9% de la población tiene fragmentos de lo que yo y todas mis compañeras en recuperación somos, fuimos, pensamos y sentimos. Entonces, pues la idea es desmitificar algunas cosas, una, y educar un poco a la raza sobre qué es esto. A mí me toca mucho en entrevistas que se me celebra como mi apertura, ¿no? De que qué valiente por decirlo. Y lo agradezco mucho y yo también lo honro. Pero me encanta siempre destacar que creo que es parte de la evolución psicosocial. Que este tema deje de ser tácito. Que todas podamos, tú, tú y todas podamos, este, contar la parte oscura de nuestra historia o aquello que no está socialmente aprobado o aquello que la sociedad espera que no, que no digamos, este, en función de poder co-crear. Porque la realidad es que la vida está bien padre y, y si las cicatrices son parte de mi vida, yo prefiero enseñarlas que esconderlas. Entonces, este, pues esa soy yo. Mi nombre es Isadora. Soy adicta en recuperación desde hace muchísimos años. Y ahora me dedico a ayudar a otras personas a encender una luz que se les apagó por ahí. Claro, que en algún momento dejó de tener como ese brillo, ¿no? Vamos desde el principio. Y te voy a hacer como muchas preguntas porque obviamente yo soy muy ignorante en el tema. Digo, conozco como muchas personas que se dicen adictas a muchas cosas. Pero yo realmente quisiera saber a qué se le llama una adicción. ¿Cuándo se le puede definir a una persona que es adicta a algo? Ahora, ¿qué tipo de adicciones hay? Son tres preguntas. Muy bien. Muy buena pregunta y te lo agradezco. Primeramente, te agradezco tu admisión. En general, todo mundo es un neófito. Realmente nadie nace sabiendo esto. La academia se ha modificado un poco la carrera de psicología en función de poder comprender esto. Pero excelente pregunta. Bueno, está un poco prostituida la palabra. La gente dice soy adicta a la coca, soy adicta a la tele, soy adicta a la música. La realidad es que dentro del argot de la recuperación, uno es adicto cuando uno admite que es adicto. Y admitir que es adicto en este contexto significa reconocerme impotente ante el uso de algo en particular. Esto puede ser una sustancia, una relación interpersonal, una emoción. O sea, yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo soy, uno de mis síntomas más pronunciados es que yo tengo mucha necesidad de aprobación. ¿Sí? Mucha. Entonces, durante muchos años viví en estado de negación y no me daba cuenta de cuán tóxico era para mí misma estar en constante necesidad de aprobación. Esto se cristalizaba cuando iba al antro. Yo me vestía para que tú me vieras. Yo hablaba para que tú escucharas. Yo quería proyectar, proyectar, proyectar porque me encantaba la reciprocidad que recibía. Entonces, esto me costó muchas facturas y me terminé declarando impotente ante esta necesidad de aprobación y la trabajé, ¿no? Con todo lo que esto implica. Las adicciones realmente significa, científicamente hablando, la Organización Mundial de la Salud las han catalogado como enfermedades incurables, progresivas, incurables, progresivas y mortales. Aquí nos referimos, nosotros tratamos problemas de toxicomanía. Toxicomanía. Toxicomanía quiere decir que una persona consume una sustancia y no tiene la posibilidad de tener una buena relación con dicha sustancia. Ojo a lo siguiente. Pongamos como ejemplo el alcohol. Hay muchos tipos de alcoholismo. A mí me toca un montón por mi trabajo que conozco a alguien y me dice, ¿entonces te parece que soy alcohólico? Sí, A, B, C, D y F. Y mi respuesta es, ¿eres alcohólico el día que tú decidas que eres alcohólico y que creas que sea algo que te tengamos que trabajar? ¿Sí? Esa es la respuesta, porque la adicción no se mide en mililitros ni en gramos, ¿sí? Ni en gramos de cannabis ni en mililitros de alcohol. Tenemos compañeras que tomaban dos veces al mes, pero cada vez que bebían se malacopeaban, se brincaban bardas, chocaban coches, le hablaban al ex que está casado con tres hijos, se peleaban con todo mundo, se iban sin pagar la cuenta. Tenemos otro tipo alcohólico que toma de lunes a viernes, nunca está en estado etílico, pero tiene un problema de toxicomanía. O sea, su cuerpo ya no le gusta que no le dé el dulce que ya tiene muchos años dándole, ¿sí? Pero no, se emborracha, ¿sí? Y tenemos otro tipo alcohólico que bebe y se la pasa bruto, pero al día siguiente le cuesta una depresión de seis días. ¿Por qué? Porque agota sus reservas de adrenalina y el cuerpo le cobra la factura. Entonces, realmente los síntomas son bien diversos. No hay machotes, afortunadamente, nosotros en mi trabajo nos dedicamos a recuperar los casos que ya están bien graves. Ya estamos hablando de personas que no tienen una relación laboral o institucional estable, que han tenido facturas muy caras, ¿no? Pero tú y el que quiera y el que desea algún día esto que yo consumo, ya sea una sustancia o una persona en costo-beneficio no me está saliendo, es candidato a declararse adicto a ello y a trabajar sobre ello. ¿Y se puede ser adicto a cualquier cosa? A cualquier cosa. Hay cualquier... Nosotros, bueno, yo comúnmente utilizo la frase que los adictos lo que hacemos es convertir la belleza en ansiolítico, ¿sí? La realidad es que agarrar una copa saludable con tus amigas puede ser un efecto, un momento bien luminoso para tu vida. No más que yo lo convierto en ansiolítico. Y yo soy la que desarrolla esta relación no saludable con el alcohol. Mi relación con mi pareja la convierto en ansiolítico. En lugar de utilizarla para celebrar la belleza que implica un compromiso amoroso, me estoy metiendo mi relación por la nariz, vulgarmente dicho, ¿no? Lo mismo con la relación laboral, con un montón de cosas. El amor maternal incluso se puede convertir nocivo, en algo nocivo si no lo celebramos como algo bien bonito, digno de disfrutarse, y no de mitigarme otros asuntos. Hace 12, 15 años yo me acuerdo mucho que estaba la frase de los adictos lo que están llenando es un vacío, ¿no? Y la gente se sentía súper sabia por identificar eso. Y sí, o sea, el utilizar el concepto de vacío es una manera bien molar de decir hay cosas que hay que trabajar, ¿no? Esta es una persona que en algún momento de su vida desprendió síntomas de ansiedad y encontró un ansiolítico que le gustó, como muchas. Realmente, la única diferencia entre los adictos y el resto del mundo es que nosotros tuvimos este síntoma que hizo que se notara. De hecho, vas a escuchar a un montón de testimonios de adictos en recuperación que dicen, si no hubiera sido por mi adicción, me hubiera quedado en la lela total creyendo que mi modus operandi era bien bonito y bien saludable y me hubiera muerto en la inconsciencia. La adicción lo que viene a ser es a destacar que hay algo que hay que trabajarse. Ahora, Isadora, volviendo a tu testimonio, ¿hubo un momento de tu vida donde tú aceptaste tu adicción? Sí, pero alguien más tomó la decisión por mí. O sea, yo rompí el estado de negación gracias al estímulo del internamiento, ¿sí? Romper el estado de negación, ojo a lo siguiente, no significa que yo diga, ah, ok, sí, 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 tengo una bronca con esto. Romper el estado de negación significa tener a la mano, con mucha claridad, todas las implicaciones que hay en mi vida cuando yo decido esta sustancia. Voy a hablar de a qué soy adicta porque hace un poco de diferencia en la historia. Yo soy jugadora compulsiva, yo soy apostadora compulsiva. Esta adicción en particular es muy difícil de atacar porque nunca estoy en estado etílico, nunca estoy en estado aletargado, no es un estupefaciente, no huele. O sea, hay un montón de cosas que hacen que esté socialmente celebrado que una mujer, sobre todo en una ciudad tan esnovia y machista como Monterrey, que una mujer esté en el casino. Está bien visto que esté en el casino versus que esté borracha o ahogada, ¿no? Entonces, yo afortunadamente, mis síntomas fueron encrechendo súper rápido y se pudo notar que había una bronca. Híjole, ya me perdí en cuál era tu pregunta. Pero bueno, el tema es... Que si en algún momento tú reconociste que eres... Sí, el tema es que estos síntomas hicieron que mi familia hiciera un tema ahí de cocreación muy hermoso y ellos tomaron la decisión de ingresarme de manera involuntaria a una institución. Yo a mí me subieron... Bueno, no fue así como ahora me toca en algunos casos, pero básicamente me dijeron, no te subes o te subimos. Ya había cinco personas ahí, entonces dije, de buena voluntad hice mi maleta y me subí. Pero fue un proceso involuntario. Y ya una vez estando en ese ambiente, en abstinencia, porque ese es uno de los temas de consumir, el consumo es incompatible con el trabajo personal, ¿sí? A veces dicen, bueno, pero si ahorita ya te puedes controlar, ¿por qué no juegas poquito? Porque para mí es incompatible eso con la plenitud. Yo no tengo esa capacidad o por lo menos no la he desarrollado y no es algo que me interese investigar a ver si tengo, ¿no? Y menos dedicándome a lo que me dedico, donde lo que se promueve es la abstinencia. Yo ya una vez ingresada, de hecho yo me tardé, yo fui a un caso clínico bien complejo, me tardé tres meses en aceptar que tenía que estar ahí. Y hasta el mes cinco rompí el estado de negación como clínicamente es esperado. Y hasta el mes seis empecé a hacer trabajo sobre la génesis del problema. ¿Cuánto tiempo estuviste? Fíjate que ya no recuerdo bien. Yo digo siete meses, pero me han dicho que fueron seis, pero yo lo sentí como dos años. Y la verdad es que debió haber sido más. O sea, yo ahora en retrospectiva que hago este trabajo y reconociendo mi propio caso, yo era un caso de un año. Yo llegué, cabe destacar, con síntomas de consumo de cocaína. O sea, tenía ayuno prolongado, pesaba cuarenta y seis kilos. Y mi entorno estaba todo putrefacto. O sea, tenía relaciones muy peligrosas. Mi relación con el peligro era muy mala. Mis relaciones amorosas, afectivas, ya carecían de afecto. Traía todo lo que dice el libro que termina ocurriendo. Nomás que a mí me escaló muy rápido. Y desde antes de cruzar la puerta del primer casino al que fui, que fue el Miravalle, me acuerdo, el día de mi cumpleaños 18. O sea, eso también es tan interesante. Yo me esperé, hacía una, dos, tres, vámonos. Yo ya sabía que iba a ser jugadora compulsiva. Yo ya sabía que el juego me iba a gustar. ¿Por qué? O sea, ¿hacías otro tipo de juegos sin antes ir al casino, digo, en internet o algo? No apuestas per se, pero mi vida era una gran apuesta. O sea, yo era una persona que hacía todo lo mismo que el casino me terminó acomodando. Yo ya lo hacía. Ponía en peligro mis relaciones. Tenía una relación bien insalubre con el dinero. Cometí muchos actos de mal juicio. Yo fui una persona que robó, que mintió, que transó, que empeñó cosas. O sea, en general yo ya tenía todos los síntomas. El casino lo único que vino fue como a afianzar todo eso que yo ya era. El casino está diseñado para mí. O sea, yo siempre que entro, se me dilata la pupila como los sharks de Nemo. El olor de la alfombra con humedad en combinación con el olor de cigarro, con el olor de aire acondicionado, los colores, las luces, la sobredosis de O2 que te dan para que no te duermas. Todo es para una persona como yo. El, el, como la maquinita, mi droga de impacto son las maquinitas, está diseñada para que no entre en ningún pensamiento, ¿sí? O sea, cada vez que tú le picas a la máquina es posibilidad nueva, pensamiento nuevo. Entonces, si traías un pensamiento obsesivo, no va a alcanzarte a entrar, ¿sí? Es algo muy parecido a lo que hacen otras sustancias, pero sin sustancia. Y como soy una controladora nata, eso me hacía sentir que yo tenía el control. O sea, legítimamente lo creí mientras jugaba. Ah, yo tengo el control de esto, ¿no? Wow. Ahora, estuviste entre seis o siete meses. Dices que no, no te acuerdas muy bien, pero una vez que saliste, saliste recuperada o regresaste. Te lo digo porque digo, pues ahorita en redes escuchan muchas cosas que Demi Lovato volvió al centro de rehabilitación por quinta vez. Y ya sabes, vienen los juicios de las personas, pero como, ¿por qué? Como no puede con todo el dinero que tiene, ¿sabes? Y entonces, en este caso es donde me gustaría educar un poco a la gente. ¿Por qué en algún momento dado algún nadito regresa o sales y ya sales como si nada y ya tu vida es otra? ¿Cuál es la perspectiva que hay? La recaída es estadísticamente esperada, Tania. O sea, el pronóstico de recuperación absoluta, que hay que destacar cuál es la agenda. La agenda de un centro de rehabilitación, bueno, la panacea, el ultimate goal sería que no volvieras a consumir ever, ¿no? Pero no es esperado, ese pronóstico es del 3%. El 3% de los pacientes que ingresan a una institución de rehabilitación no se vuelven a drogar en sus vidas. Entonces, yo tengo que ser realista al momento de hacer mi trabajo y trabajar sobre el otro 97%. Mi trabajo es darte las herramientas para poder identificar cómo debes de accionar ante una reincidencia, que no es lo mismo una reincidencia que una recaída, ¿sí? Se considera un recaído alguien que otra vez está bajo las mismas circunstancias. Si yo hoy se me resbala, se me bota la pastilla y me pongo a jugar en el celular o en un casino y voy y me escondo y a la mañana siguiente reconozco que fue eso, que por qué lo estoy haciendo y voy a mi grupo y si me explico, entonces, pues no soy candidata otra vez, salvo que yo lo elija. Yo dos, tres veces lo he pensado, de irme un mesecito a un centro a... Sí, pues a refrescar. Que se trate, que se trate, a un mesecito que se trate de mí, de mi trabajo personal, de mis logros y de poder resetear y refrescar todo el tema, ¿no? Entonces, si es esperada la recaída, esto no les decimos a nuestras pacientes, porque es como darles licencia. No, tú me dijiste que se podía, pues déjamelo intento. Es muy común, es tremendamente común. O sea, yo he tratado 150 casos a PROX, tal vez 160, y tengo 7 pacientes absolutamente limpias en 5 años de operaciones. Entonces, digo que yo sepa, ¿no? Que se reportan, que participan, que sabemos que andan bien. Y aparte, eso es a lo que ellas refieren. El tema es que es esperado. O sea, sobre... Porque aparte, ese comentario que hiciste, por ejemplo, de Demi Lovato y de esta otra niña, la pelirroja. Lindsay. Lindsay. Este... El poder adquisitivo no ayuda. O sea, la gente, porque pues juzgar es gratis, ¿no? La gente dice, ¿cómo? No puede detener. Al contrario. El dilution of choice, el privilegio, cuando... En la pirámide de Maslow, no sé si la conozcan. Cuando la base está cubierta, que es la seguridad física y alimentaria, pues estamos nosotros acá en el superprivilegio, ¿no? Nada más en la realización. Si no tienes que vivir el struggle de la supervivencia, pues hay un chorro de agenda que no tienes. Y acompleja la recuperación. Es más fácil que alguien tenga una recuperación si legítimamente esto le va a costar o no su relación con sus hijos o alimentar a sus hijos. Ya, ya. Qué interesante. Ahora, quiero entender un poquito la perspectiva que viven las personas que están en esta situación y en cualquier adicción que tengan. O sea, por ejemplo, tú una vez que entraste al centro, ¿sabías que te ibas a recuperar o qué pasaba por tu mente? ¿Tú querías salir corriendo al casino o qué pasaba? Al casino, no. Yo quería salir corriendo a... ¿De ahí? Sí, a no estar contenida. La contención no es fácil para ningún humano, ni aunque esté bien. O sea, la contención... De hecho, por eso es un arte dirigir un centro. Porque finalmente tienes personas que te dicen me quiero ir y la puerta no se abre. Y hay que gestionar y negociar y aplicar herramientas para convencer a alguien que no quiere modificarse y que es involutivo a venderle la idea de explorar la posibilidad e intentarlo. No, no me quería ir al casino. Me quería ir de ahí porque quería seguir haciendo lo que ya había yo elegido hacer. Yo no, yo me acuerdo que gritaba que era ilegal y que los iba a demandar por secuestro y con mucho tiempo. Como ahora escucho casos, ¿no? Ahora escucho a mis hijas de repente decir eso. Sus compañeras se atacan de risa, le damos un abrazo y le decimos échale ganas. Está bien difícil lo que estás viviendo, pero vas a ver que va a valer la pena. Y siempre lo hace. O sea, finalmente esos objetivos se alcanzan. Pero sí, tenemos pacientes de ingreso involuntario. Yo tuve compañeras de ingreso, digo, de ingreso voluntario. Es igual de difícil porque llegan bien motivadas. Quiero cambiar mi vida y a los tres días ya se quieren ir porque la gente quiere la medicina que ellos querían, ¿no? Claro. Que el tratamiento va a constar de una persona haciéndome masaje en los pies, diciéndome que soy hermosa todos los días. Cuando lo que en realidad necesitamos hacer es lo contrario. O sea, yo necesito poner un entorno en el que tú convivas con tu lado luminoso y que tú, donde tú convivas con aquello con lo que no querías convivir. Incluido el ejercicio de tu humildad, el trabajo personal, el confrontarte a ti misma, el escuchar, no sabemos escuchar, este, el hacer introspección, el investigarte. Es bien difícil investigarse. Y más bajo esas circunstancias. Y más cuando tú ya habías inhibido tus sistemas de empatía al grado al que creías que lo que estabas ejerciendo era correcto. Porque ese es el tema con el estado de negación. El estado de negación no te permite decir, mira, esto que estoy haciendo está bien mal hecho, déjame hacerlo. Te convence de que no está mal hecho. Yo me convencí a mí misma de que robarle a dinero a mi mamá de la cartera estaba correcto. Que de alguna manera, por eso se convierte en una enfermedad mental. Porque el cerebro se termina creyendo esa fantasía y esa ilusión de que yo soy la última chela del estadio, de que yo me merezco cosas que no me dieron, de que tú te mereces que te haga cosas malas porque tú me las hiciste a mí. Y toda esta locura mental. Por eso hay mucha gente que te... Esto en combinación con un estupefaciente, por ejemplo, el consumo de cristal, que ahorita está a la orden del día. Llegó y llegó para quedarse. Si una mamá me escucha, cuidado. Hay mucho cristal en la calle. Y es muy feo y está de súper moda. Y es una sustancia nueva que tiene implicaciones que ni siquiera los adictólogos sabíamos. Y imagínate, o sea, la combinación de ambas. Yo le hago daño a mi cerebro a nivel orgánico y a mis emociones, a nivel psique, y a mis acciones y a mi cuerpo. Todo al mismo tiempo. Mi pensamiento se desquicia y ya. Ya es muy difícil regresar a alguien a lo que nosotros llamamos despertar de conciencia bajo esas condiciones. Por eso son tan lentos los procesos de recuperación reales. ¿Cuál es el porcentaje de recuperación reales que hay actualmente? Ah, bueno, es que esa es la otra cotación que te quería hacer hace rato. Si el objetivo, si estamos hablando que el objetivo es que a nadie se vuelva a drogar, es el 3%. El 3% tal cual. Pero, pues hay que revisar que hay personas que eligen como herramienta la terapia individual y está perfecto. La terapia grupal y está perfecto. Los grupos de autoridad y está perfecto. Las religiones. Hay gente que utiliza la creencia o la doctrina para alivianarse. Está correcto. Hay quien va a un centro de rehabilitación. Está correcto. Cada quien elige. Cada quien elige. Entonces, para los centros de tratamiento el porcentaje es el mismo en todas partes. Por eso te digo que la recaída es esperada. Si tú ahorita te comprometes a no volver a gritar y haces un chambón y vas a terapia y trabajas no voy a volver a gritar y tu psicóloga te ayuda, identificas por qué grito, para qué, qué obtengo a cambio y todo lo que se hace. Y luego un día vuelves a gritar. No quiere decir que no te hayas recuperado. Quiere decir que estuviste bajo circunstancias que no favorecieron ese compromiso que habías hecho y ese día no te salió. Y está bien. Y está bien. Y qué padre que lo mencionas porque yo creo que también ahora la sociedad en todas las circunstancias, no solamente en este tema que estamos tocando, es de que tienes que estar bien siempre. No puedes llorar. Ya vas a terapia. Ya no puedes estar deprimida. Ya no puedes estar triste. A ver, siento que la vida es un proceso. O sea, yo hoy me siento perfecta, me siento motivada, me siento feliz, pero tengo días donde amanezco y amanezco tristísima. ¿Por qué? No sé. Y creo que está bien, pero la gente ya como que lo sacrifica, ¿sabes? O sea, ¿pero por qué? Si tú ya pasaste por esto, ya te enseñaste a ver. No, la vida no es así. La vida es como un sube y baja. No, y está satanizado sentirse mal. La realidad es que las nuevas generaciones nos están haciendo un chambón en ese sentido porque es una generación que ha tenido más permiso de ser sensible, que ha tenido más permiso de hablar de sí mismos, de hablar de sus emociones, de sus pensamientos, de su trabajo personal, de sus deseos. Es una generación que, gracias a la evolución psicosocial, ha tenido ese estímulo y ese permiso. Hay que encontrar el equilibrio, ¿verdad? Porque, pues, también hay que dar herramientas a las criaturas para adaptarse al sistema psicosocial y a las reglas de la sociedad y de la ley federal, ¿no? Este, pero ahí vamos, ahí vamos en ese sentido. O sea, yo ya he visto cada vez más instituciones incorporar la materia de emociones. No puede ser que nos enseñen a sacar una raíz cuadrada sin calculadora, pero no nos enseñen a que las emociones son parte de nuestro cuerpo. ¿Cómo hacer cuando tengo miedo? ¿Cómo hacer cuando me siento menos? ¿Cómo hacer cuando estoy compitiendo entre las mujeres? Yo que me dedico a las mujeres, es una locura a lo que estamos acostumbradas como mujeres a hacer. Y lo decían, yo me acuerdo, hace 15 años se popularizó, las mujeres no se visten para los hombres, se visten para otras mujeres, ¿no? Para que otra mujer vea lo que traigo puesto, para que, ¿sabes? O sea, ese tema que ahora un poco, el movimiento feminista ha contribuido un poco a eso, a la sororidad y a la camaradería y a que, a yo poderte decir, te ves hermosa hoy, te ves hermosa hoy, Tania. O sea, wow, tu falda está increíble. Legítimamente disfruto tu belleza en lugar de verla como un depredador, ¿no? Y esto era algo que todavía en mi generación, ya hablo ahora sí de viejita, estaba mal visto. O sea, culturalmente me celebraban que yo viera a la otra mujer como competencia. Y yo lo veo en el Starbucks. Este es un ejemplo que siempre pongo. Están un grupo de niñas así preciosas, todas jóvenes, con piel perfecta, perfecta, de 22 años, con el autoestima así, súper chiquititito, y todas hermosas, y llega una y les dice que conoció a un chavo y todas le dicen, no, no le contestes. Que crea, que no vaya a creer, que te tiene... O sea, esas herramientas, esos escudos están celebrados. Y ella dice, ok, ok, no. Porque si sabe cómo te trae, se va a... O sea, ya en defensa del amor, del ejercicio del amor, escribele, güey, dile que te gusta un chorro. ¿Sí? Y si no lo aprovecha, pues, de ningún modo, buscamos otro que sí, pero que ya... Que estén estos procesos de autopresión, autorrepresión, y baja autoestima celebrados, es un problema. Y te digo, ahí vamos, porque las nuevas generaciones se van a encargar de... Así como nosotros les decimos, ok, boomer, nos van a decir a nosotros, está bueno, milenial. Yo creo que ya vamos más para allá. Ahora, Isadora, para ir cerrando como este tema, ahorita vamos a platicar rapidísimo para todas las personas que les interese saber acerca de este centro, pero, ¿cómo ves tu perspectiva ahora? ¿Cuál es tu perspectiva más bien? ¿Crees que eres la misma? ¿Crees que mejoraste? O sea, ¿cómo ves a la Isadora del pasado a la Isadora que tienes ahora en el presente? Yo sigo siendo la misma. Yo sigo teniendo los mismos miedos. A mí me siguen invadiendo pensamientos bien enfermos, yo sigo teniendo crisis, yo sigo teniendo ansiedad, pero ya no la permito que me arruine mi vida. ¿Y cómo no lo permites? Con un chorro de herramientas. A veces, un día es una y otro día es otra. Pero la principal es el agradecimiento. Me convertí en una persona bien disfrutona después de Rehab. Se me despertó algo que ya tenía, porque yo tuve una infancia preciosa, Tania. Fui una niña que vivió con mucha conciencia el júbilo. Sentía muy fuerte, eso sí. Yo siempre he sido muy apasional. Me extasiaba las cosas, me emocionaba horrible jugar Mario Party. ¿Sí? Y los demás niños eran más relajados, lo disfrutaban, pero yo me volvía loca. O sea, yo me acuerdo que disfrutaba mi soledad, disfrutaba mis Barbies, disfrutaba, era muy disfrutona. Y por lo mismo, digo, no por lo mismo, pero esta fue parte de aquello que caracterizó a mi perfil, que hizo que yo fuera particularmente adicta a eso. El agradecimiento, el estar agradecida contigo por estar aquí, escucharme, con mi familia, con mi mamá, por trabajar tres turnos toda su vida para que yo pueda ahorita irme a Cancún, tener la educación que tengo, tener los privilegios que tengo con mi papá, con mis amigas. O sea, el agradecer y valorar la vida me han hecho buscar, desear el equilibrio, más muchas cosas. La terapia individual a mí me funciona muy bien. En su momento yo asistí mucho a grupos de autoayuda. Sentirme acompañada, sentirme comprendida me funcionó. No es buenas cachetadas. Nada, no es cierto. Pero sí, o sea, la verdad es que a veces me he tenido que autocriticar a mí misma. A veces soy muy dura y muy exigente conmigo misma y la verdad no me importa. Prefiero eso ahorita. Pero la respuesta integral es lo que a cada quien le sirva y este, nada más con responsabilidad. O sea, con responsabilizarme de mis, de mis tonterías. Ok. Me sirve. Tengo, ya quiero cerrar, pero tengo una pregunta que tengo que hacérsela porque siento que también nos va a educar muchísimo. Ahora, supongamos que yo identifico a alguien que posiblemente pueda llegar a tener una adicción. yo lo puedo ayudar o esa persona tiene que aceptar sí o sí a nivel personal que tiene una adicción o hay una manera de que yo pueda ayudar. Ok, ayudo, exacto. Ayudar entendido como no resolverle el problema, sino no ser un accesorio para que se siga lastimando. Eso está bien chido cuando tú no eres un accesorio. El accesorio más común es la mamá, believe it or not. La gente pensaría que el accesorio son los amigos que le hablan al dealer y el accesorio más común es la mamá cuando son chavitas. Y además adelante, pues todo mundo, pues los otros consumidores pues no ayudan, ¿verdad? Pero yo creo que la honestidad y la transparencia ayudan un montón. Amiga, yo te veo así. De hecho, yo le acabo de decir a alguien, amiga, yo te percibo así. Dicen que opinión no pedida mentada de madre, pero la verdad es que eso ayuda para saber cómo te percibe la gente y lo que potencialmente te puede costar el estarte eligiendo ese destino a ti mismo. No me parece que nos debamos de casar con la idea de que nosotros podemos ayudar a otros porque podemos incentivar un comportamiento ecodependiente peligroso también, pero hay muchas cosas que puedes hacer. Decirle lo que tú sabes, decirle yo conozco a alguien que podría, decirle el tema es que comúnmente el adicto en recuperación lo va a percibir como un acto de violencia. Y yo creo que acabas de tocar algo bien importante es amiga, amigo, yo te percibo así, no amigo o amiga, eres. Así es, aparte no eres tú, son tus acciones. Claro. O sea, eso no tiene nada que ver con el afecto ni con la admiración ni con el aprecio ni con el amor, son tus acciones. Y la realidad, la triste realidad, Tania, es que hay personas, por ejemplo, estos que dices cinco internamientos, diez internamientos, es más, yo tengo un conocido que tiene veinticinco años limpio y estuvo cinco veces internado. Y cada una de un año, no creas que cada una de un mesecito en una espada en Oceánica, o sea, de fea. Y ahorita tiene veinticinco años limpio y él cuenta, la quinta fue la buena para mí. O sea, cada quien decide, pero el que decide no hacerlo, con todo el dolor de mi corazón, tiene ese derecho. O sea, tienes ese derecho de decidir cómo vas a utilizar tu cuerpo en este viaje de vida que a ti te tocó, a mí me duele, pero tenemos ese derecho. Y los demás tenemos la responsabilidad de hacer el trabajo personal correspondiente para no permitir que el ejercicio de ese derecho nos abrume, nos lastime y nos arruine nuestra propia existencia. Totalmente. Ahora, ¿dónde pueden encontrar información acerca de este centro? Porque seguramente habrá muchas personas que estén como interesadas en saber más información, en educarse o a lo mejor ir directamente o llevar a alguien también. Sí, hay un montón de herramientas, nada más para aclararlo, nosotros nos dedicamos al tratamiento residencial, pero tenemos herramientas para hacer espacios para el diálogo con los chavos, hacer espacios para el diálogo con los papás, damos psicoeducación a los papás, damos tratamiento individual ambulatorio y contestamos dudas y asesorías a quien las tenga, valoración de casos y tal. Nos encuentran en internet en www.darmamonterrey.com y en Facebook como Centro Dharma ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, pues Isadora, muchísimas gracias, gracias por compartir tu historia, estoy segura que eres inspiración para muchos y que sigues en la lucha, porque al final yo siempre le digo a la gente estamos en una lucha de vida, un día estás bien, un día estás mal, pero se trata de buscar todas estas herramientas que nos hacen bien a nivel personal para poder continuar en el viaje. Así es, muchas gracias. gracias por estar con nosotros, yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye. Surya, marca holística de velas, inciensos, joyería y rituales, presentó y y